Aún no cumplimos un año de que esta pandemia llegó al mundo, la pandemia de COVID-19, como usted recordará, los primeros casos reportados y registrados en China. Y a pesar de que ni siquiera ha pasado un año, hay algunos países que ya están alcanzando cifras realmente preocupantes en cuanto al número de contagios. Nos referimos a España, que ya rebasa el millón de casos de COVID-19 en el décimo mes del año. España rebasó el millón de casos de COVID-19 en el décimo mes del año. Ahora es el sexto lugar a nivel mundial. Este país llegó a un millón cinco mil doscientos noventa y cinco casos, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Ahora los primeros diez lugares en contagios son los siguientes. Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Argentina, España, Francia, Colombia, Perú y México. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio a conocer en el primer congreso virtual de la Sociedad Española de Epidemiología que será creado el Centro Estatal de Salud Pública para ampliar la capacidad de identificar, evaluar, comunicar y responder adecuadamente a las amenazas y riesgos derivados de posibles enfermedades o pandemias, como la de COVID-19. El reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud indica que la región de Europa tuvo 927 mil 433 casos más, lo que significa un repunte del 38% en los últimos siete días, informó Elizabeth Ortiz.